Acabezamos más, acabezamos más las mujeres y vamos a aplaudir a alguien que se ganó el lugar hace mucho tiempo con los aires y hoy la contamos entre nosotros y una de las manos de mi querida amiga Maribel y gracias por estar en el hecho espectáculo y claro que sí, aplaudimos para mi mujer, para que hagas y para tantos maravillosos de sorzales que han de un traído perdidos. Vamos a aplaudir como merece Teresita Hopi y fuerte aplauso para recibirla. ¡Vamos! Primero voy a dar unas palabras para toda la gente. Es la primera vez que vengo, gracias a Malta que me invitó acá a compartir este momento y bueno, ahora vamos a empezar a cantar. Ahora sí, maestro. Con destellos. Para ganar cuantas venas que tengo que me matan y que no se van, yo levanto teniendo mis manos, Esa copa de rabia y rampa, los invito a comprar a beber, que a bebiendo se habrá de olvidar los destellos de amores perdidos que suben los ojos de ella a cambiar. Yo he sabido otras veces beber, en la muerte de sus labios rojos y en los de sus lentos ojos, cuantas noches de amor me han brillado, pero amigos él ya me olvidó. Y en el vino cristal de esa copa, me parece que veo una boda, que mil veces vivo un cabezón. En mi alma quedaron destellos, de ese amor que no se iría jamás. Cuanto hermano que el viento no muere, esa luz que me quema apagar, si esta noche volvamos a ver, a mí misma te quiero, te quiero y es por eso que amigos yo invito a beber, me quiero dormir con trampa. Yo he sabido otras veces beber, en la muerte de sus labios rojos y en los de sus lentos ojos, cuantas noches de amor me han brillado. Pero amigos él ya me olvidó, pero amigos él ya me olvidó, y en el vino cristal de esa copa, me parece que veo una boda, que mil veces mi boca pisó.